Listo. Vamos entonces a ir aquí en Find New o Control N. Voy a ponerle aquí 960, tabulador, 540, 24, Enter, y clic en Crear. Control menos, ok, aquí veo mi escenario completo. Y voy a utilizar la herramienta de pincel, le atajo la tecla B, labial. Y voy a cambiar aquí mi, el contorno, quiero que sea negro, puedo dejarle que esto sea blanco, está bien. Y entonces voy a hacer aquí un trazo. Ah, sí, control, ah, no me puso el trazo de color negro o está muy pequeño. Déjame ver esta ventana. Y vamos a ver aquí. Ah, claro, suprimo. Cuando usamos esta herramienta, lo que va a tomar como el color del trazo es este de aquí. Listo. Control A, suprimo. Puedo cambiar, por ejemplo, que mi stroke sea como de, igual, si le damos clic en el número, le puedo poner numérico el valor. Ok, ahí está bien. Entonces, voy a trazar, es un ártico, ¿no? Esto son los ojos. Dejamos la boca. Aquí las cejas y aquí, esto de aquí serían como los pies. Y acá el otro. Ok, K, sabemos que es el atajo de la cubeta. Si le doy clic aquí, puedo escoger, por ejemplo, este azul. Entonces, le doy un clic con la flechita negra. Me indica con mayor precisión. Aquí estoy haciendo Control J. Se abre el escenario y puedo cambiar el fondo, por ejemplo, a este color de aquí. Le ponemos OK. Voy a cambiarle ahora el color de los ojos. Y ya lo tenemos V. O clic en este icono, el puntero de color negro. Y puedo hacer lo siguiente. Control 4, me hace un zoom. Y voy a hacer primero el clip de los ojos. Entonces, con Shift, ya tengo un ojo seleccionado. Aparecen esos puntitos blancos encima. Y clic aquí. Y ahora aparecen unos puntitos negros. Ya está. Presiono F8. Me voy aquí en Modify. Me agiré en símbolo. Y aquí le vamos a poner que se llame el clip de película. Se llama Ojos. Va a ser un movie clip. Ok. Le doy doble clic. Y aquí me va a mandar a la línea de tiempo de los ojos. Le voy a poner en vez de Layer 1. Doble clic. Y voy a escribir Ojos. Le doy Enter. Y nosotros, como habíamos explicado, parpadeamos como en fracciones de segundo, cada 3 o 4 segundos. Y presiono, por ejemplo, aquí en el fotograma 40 F6. Me crea un fotograma clave donde tengo, digamos, los ojos abiertos. Pero cuando llegue aquí al 40, le voy a borrar los ojos. Voy a ponerle su pin. Y me falta tomar la muestra de color de ese de aquí. Yo aprieto la tecla I, el Info. Es como la misma herramienta en Photoshop. Entonces, ya tengo este color de ojo. Pero está activa la tecla I. Está aquí adentro, Info. Entonces, me voy a apretar ahora la tecla V. Esta. Para poder darle doble clic al clip de película de los ojos. Y ya está aquí. Entonces, presiono acá. Le tomo la cubetita. Y, ok, creo que no debía haberlos borrado. ¿Cómo corrigo eso? Si ya borré la información, puedo irme al fotograma donde está la información. Botón derecho, Copy Frames. Voy al fotograma 40. Botón derecho, Paste Frames. Y ya lo pegué. Cierto, no debía haberlo borrado. Ok, puntero de color negro. Doble clic. Presiono la tecla I. Clic en el azul. Ahora sí. Puntero de color negro. Doble clic. Le doy un clic a este fotograma y se va a seleccionar todo. Presiono la tecla K. Y esto es lo que debía haber hecho. No borrado. Ok. Entonces, aquí si presiono Control Enter. Se ve un parpadeo muy lento. Necesito ponerle más. Por ejemplo, F5 repite lo que está en el fotograma clave anterior. Control Enter. Y ahora sí se nota más. Pero le faltan aquí las pestañas. Entonces presiono clic aquí en la zona de color azul. Tomo mi pincel. Ya sé que el color debe de ser negro. Le puse gris, negro aquí. Entonces le vamos a poner una gran pestaña aquí y la otra pestaña acá. Como es, presioné F5, pues está repetido todo esto. Es un fotograma. Le puedo poner un poco más. Tal vez 8. F5. Control Enter. Ahí se nota más. Este es un clip de película. Se va a repetir cuando se termine la información que está en el fotograma 49. Se repite al 1, se repite al 1, se repite al 1. Doble clic. Me regreso a mi puntero de selección. Doble clic. Puedo presionar Control menos. Barra espaciadora. Me acomodo aquí. Doble clic en esta parte. Y voy a hacer ahora la parte de la boca. Entonces presiono F8. Le pongo aquí que esto se llama boca. Ok. Doble clic. Me lleva a la línea de tiempo. Le voy a dar doble clic aquí. Le voy a poner boca. Y aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner un acento. Es decir, que en 20 fotogramas no haga nada. Presiono F6. Y luego borro esta boca de aquí. Activo este botón que está aquí que se llama Union Skin. Es Alt, Shift y la letra O. Activa esta herramienta. Entonces me pone esta marquita que me muestra lo que estaba en el fotograma clave anterior. Tomo mi pincel. Aquí está. Ya lo tengo de color negro. El grosor está bien. Entonces voy a hacer que cambie aquí de esta línea. Y de esta va a cambiar a esta. Y F6. Voy a borrar esta. Y voy a ponerle aquí como que está diciendo O. Luego F6. Borro esta y pongo ahora una grande que diga como la letra E. Y otros fotogramas. F6. Voy a borrar esta. Y hago esta otra. F6. Borro esta y pongo esta otra vez. F6. 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 Borro esta. Quedo que no he pegado. Nada más apretamos fuerte este. Y lo jalamos. Ya está. Avanzo. Presiono F6. Borro esta boca. Y puedo dibujar la que tenía. Que era esta de aquí. En esta parte si le damos Control Enter. No habla. Y ahí parece que está diciendo. Hola. 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 Ok. Luego. Aquí tenemos ahora un problema. Queda una mancha aquí atrás. Me regreso a la escena 1. Cambio otra vez en mi puntero de color negro. Muevo esto. Aprieto la tecla I. Doy un clic en el azul. Presiono la tecla K. Que es la cubeta. Y le doy clic en ese espacio. Presiono V. Y entonces ya puedo poner la boca. En la posición que yo quiera. Control Enter. Y. Ahí está. Hola. Hola. Cerebro funciona así. Si ve que algo se mueve. Como esto que parece una boca. Y escucha su nido. Parece o interpreta que está hablando. Bien. Ahora. Voy a ponerle aquí una especie como de cuernitos. Vean con sus antenas. Ahí están. Puntero de color negro. Selecciono esto. Presiono F8. Aquí le vamos a poner antenas. Voy a copiarlo. Control C. Ok. Doble clic. El doble clic tiene que ser en el trazo. No en la línea de color azul. Si le doy clic en la línea azul. No ocurre nada. Es en el trazo. Entonces me lleva a la línea de tiempo. Doy doble clic. Presiono Control V. Doy Enter. Y entonces ya se llaman igual. Antenas. Aquí voy a hacer que esto. Por ejemplo en 30 fotogramas. Presiono F6. Las voy a borrar. Y como ya activé mi onion skin. Para eso sirve. Pueden ver aquí. Tomo otra vez mi herramienta. Y le vamos a hacer aquí algún pequeño cambio. Y le vamos a poner F5 unos 10 fotogramas. Control Enter. Ok. Hay que quitar fotogramas. Ok. Cierro esto. ¿Cómo los quito? Das un clic en cualquier fotograma. Voy a quitar mi onion skin. Y presiona Shift y F5 al mismo tiempo. Aquí vemos cómo se van borrando. Voy a dejarle casi la misma cantidad. 10 fotogramas. Y. Ok. Se ve más fluido este movimiento. Ok. Regreso a mi puntero de color negro. Control. Menos. Y se hace más pequeño. Doble clic. Me regresa. Aquí. Selecciono todo. Y voy a presionar F8. Entonces como ven. Tengo parte del trazo. Que no había hecho nada. Y tengo los tres clips. El de la boca. Los ojos. Y las antenas. Lo que hice fue. Rodear todo. También si presionas Control A. En este programa. Se selecciona todo lo que esté en el escenario. O le das un clic en el fotograma clave. Y es lo mismo. Entonces presiono F8. Y este le vamos a llamar. Es un mono con bajo volador. Igual que hicimos con el caballo. Ok. Entonces ya lo puedo mover todo junto. ¿Sí? Aquí en la línea de tiempo principal. Le puedo poner. Create Classic Twin. Puedo poner lo que está por aquí. En el primer fotograma. Quiero que esté aquí. En el segundo. En la segunda posición. Quiero que llegue aquí. Tecla Q. Lo voy a hacer más pequeño. Para que simule que se movió no solo en X. Que es izquierda, derecha. Sino en Z. Que es de atrás hacia adelante. En estos programas. Pues nada más cambiamos la escala. Y parece que se movió hacia atrás. Y voy a dejar eso. Recuerden. Aquí me da por defecto 24. Jalo esta bolita. La pongo en el 40. Y me voy como al fotograma 140. Presiono F5 nada más. Y no hago nada. Control Enter. Pega nuestro muñequito. Dice. Hola. 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 Y se queda aquí. ¿Ok? Bueno, pues con esto entendimos como el mismo objeto puede tener diferentes clips de película. Haciendo varias cosas. Y además lo podemos mover. Aquí podemos dejarlo. Ok. Me voy a. Estoy moviendo mi barrita. Vamos a ponerle unos 13 segundos. En el fotograma 310. Presiono F5. Es decir. Hice más grande mi acento del tiempo que esto va a quedar aquí. Si le damos clic en este icono. Lo podemos ver así. Y bueno, ahí podría dejarlo un minuto si quiero. ¿Ok? Bueno, detengo aquí el video y lo voy a subir también a la plataforma. Bueno, pues con el video y lo voy a subir también a la plataforma. Y bueno, pues con el video y lo voy a subir también a la plataforma. Y bueno, pues con el video y lo voy a subir también a la plataforma.